Con el objetivo de llegar a la elección del mejor café de Colombia, quisimos conocer qué hace un catador. Aquí se los tenemos a todos ustedes en contacto directo. La cata de café comenzó con un acto tradicional del concurso, donde el agua caliente cayó sobre cada taza al mismo tiempo. Es muy importante que controlamos todas las cosas, que controlamos la temperatura del agua, el molido del café, la cantidad de café por taza, el tiempo. Después, los 24 catadores provenientes de todo el mundo, especialmente de Asia y Europa, proceden a oler la fragancia que solo el café colombiano logra despertar. Cada paso es una calificación, por eso con lápiz y papel en mano, los jueces toman nota de la evaluación. Tenemos un panel, un jurado de catadores muy expertos, son muy exigentes. Hay gente de varios países, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, Estados Unidos, Europa, de muchos sitios. Y son compradores de café, o son importadores de café, o son compradores que compran y tuestan su propio café. Una vez contagiados por el aroma, los catadores pasan a probar con una cuchara la mezcla preparada con agua y café. Por último, toman un sorbo. Después de cada sesión de cataciones, tenemos unas deliberaciones en otra sala y hablamos de los perfiles de los cafés, los cafés que nos han gustado, los cafés que no. Y es un proceso medio científico. Solo los lotes de café que reciben un puntaje igual o superior a 85, según la escala Alice for Coffee Excellence de Estados Unidos, son considerados para las siguientes dos etapas de la competencia.